Estamos aquí en la Pula Vida, una casa ocupada de... no sé si es Santa Coloma o por ahí, ¿no? Sí, es Santa Coloma. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste la convocatoria de Bike Wars en Barcelona? Básicamente divertirnos haciendo cosas raras con las bicicletas. Bicicletas mutantes, bicicletas de dos pisos... y bueno, se nos ocurrió hacerlo porque viajando o así en festivales lo hemos visto muchas veces y en Barcelona esto, a ver, que yo creo que no sucede o he escuchado por ahí que se ha hecho una vez nada más. Construyendo bicicletas, construyendo rampas para los juegos y bueno, para atraer un poco más de gente como... qué sé yo. ¿Y dónde ha nacido esta historia? ¿Viene de Europa o así o cómo? Creo que viene de Nueva York, de un colectivo que se llaman Black Label, que son así bici punks y tal, y mensajeros de bicicletas, y tienen un rollo, un club rollo moteros y van con sus chupas así, con sus bicis monstruos por la calle. Y bueno, creo que de ahí fue que se traslada a Europa, pero en Europa se hace mucho en Alemania, en Leipzig, en Copenhague, las del K-Town son bastante conocidas, en Copia, en Berlín también. ¿Qué actividades hay programadas? Bueno, programados en verdad, bicijuegos, rollo lanzamientos de cuadros, lanzamientos de la U, de la U de bici, carrera de obstáculos, carreras lentas con el Tall Bikes, que gana el que vaya más lento, como es difícil mantener el equilibrio con la bici tan alta. Y bueno, la guerra del derbi de bicis monstruos, que es un todos contra todos hasta que quede solo una bicicleta. ¿Se prevén víctimas en la guerra o puede ser una...? Ya en la preguerra ya han habido varias víctimas, así que creo que en la guerra se pondrá divertido. De todas maneras, tenemos botiquis de primeros auxilios para curar a la gente, un coche afuera por si hay que ir al médico o algo. Ajá. Y bueno, ya por ahí hay rodillas rotas, muñecas torcidas. Guau. Ya veremos. De todas maneras trataremos de las partes más arriesgadas, hacerlas con cascos o así, para que no pase nada grave de verdad.